Hambre en América Latina y el Caribe. Entre 2015 y 2021, la inseguridad alimentaria aumentó en casi 100 millones de personas, mientras que de 2019 a 2021, el hambre se incrementó en 13,2 millones de personas, alcanzando un total de 56,5 millones. Son datos regionales del último informe de la FAO. El documento evidencia básicamente tres grandes desafíos. El primero, un salto en las cifras del hambre e inseguridad alimentaria en los últimos años. El segundo, el costo más alto de una dieta saludable en comparación a otras regiones del mundo en el contexto inflacionario global. Y el tercero, el incremento sostenido de la obesidad y el sobrepeso, con impactos en la salud y en la economía. Pero más allá del hambre, destaca otro dato. El segundo, 131 millones de personas en el continente no tienen acceso a una dieta saludable. Esto, en una región donde hay un potencial de producción alimentaria que podría sostener a 1.300 millones de personas, el doble de la población de América Latina. No debemos olvidar que esta situación afecta particularmente a las poblaciones más vulnerables, pequeños agricultores, mujeres rurales y poblaciones indígenas y afrodescendientes, las cuales destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de alimentos. Revertir esta situación precisa de una profunda transformación de los sistemas alimentarios para que sean sostenibles e inclusivos y permitan a todas las personas tener una alimentación de calidad. La pandemia, la guerra y la crisis climática tienen como efecto el alza de precios de fertilizantes y alimentos, por lo que la región vive un alarmante panorama en seguridad alimentaria y nutricional.